En el estadio Ciudad de Caseros Estudiantes derrotó de forma merecida a Central Córdoba por dos tantos contra cero. Los goles fueron convertidos por Cristian Yasoña, el primero a los 29 minutos del primer tiempo. Aprovechando el adelantamiento del arquero visitante, Yasoña marcó un verdadero golazo de más de 35 metros y la etapa complementaria mediante la vía del penal. Te invitamos a repasar todas las alternativas de este cotejo en la siguiente nota de Noticias 3 de Febrero. ¡Vol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!